Bueno, vamos a continuar. Es una muestra de lo que estamos haciendo. Vamos a una parte de un concierto didáctico que manejo en las escuelas con los niños. Y voy a invitar otra vez a un niño o una niña chiquita. ¡Eso! ¡Un aplauso! Aquí, de este lado. Y este de este lado. Acá. Sí, otro niño más. ¿O otro niño? ¿O niña? Niño, o niña. Ya está. Ya está. Y se van preparando los niños grandotes para que pongan atención. Bien. Bien. Bien.